¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! Esta canción Esta canción De nuevo para mi mamá Cuando pienses Que nadie ha querrado En tu voz Llámame Cuando no haya Deseos en ti De encontrar Búscame Cuando brote en ti Un sentimiento de amor Siénteme Que yo soy De tu vía cruz Y sermón de Calvario La última hoja De tu calendario Tu futuro presente Y antaño Yo soy el motivo De todos tus años Cuando la vida Se le torne amarga Mi orgullo Que está siempre abierto Dejando un poco A nivel alto Carga Tan solo Siénteme Llámame Búscame Porque yo soy Como la feta De tu abecedario La última cuenta Que habrá En tu rosario La última vega En tu vasto rebaño Yo soy el diciembre De todos tus años De todos tus años El doctor El doctor Mi me pidió Una canción Que por favor Vamos a comprocerlo Porque imagínese Doctor Dile a Nick Para que el doctor lo diga Y Bueno Bueno Ah bueno Recordando el vivir ¿Verdad maestro Luis? Recordar el vivir Recordando los 70 años También de nuestro hermano Un gallo Perdóname Perdóname 70 años Un gallo ¿Verdad? Un 70 Un gallo 71 Ok Bien Y así se estaba quejando De que no De que si yo cambio Hermano Perdóname Y allá Carlito Que le lleva Un año A poco A veces Presiento Que me hablan De tus sombras Entonces Me inclino Te beso Y hay luz Y me salen Lindas palabras Muy tiernas Sonríe Mi hijo Esto es El amor Recuerdo Que una tarde Descubrí que tu pelo Un día como huele La flor del pimonero Julgando en tu mirada Yo supe que había cielo Y mi boca en silencio Murmuló una canción Eso es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le cante al milagro De saber que me quieres Y le gritan a mí Que el sol Se te parece Y que nada Me importa Que hay una red Y la rosa Y que la primavera Pasa Sin que la vea Porque lo abarcas Todo hace El placer Que en todo Y el aire que respiro No No me sirve De alivio Si no siento El aliento De tu boca En mi boca Y si me guardo Un niño Mientras Tomando Espero Que lo que has Death Quiero que se la sepa Que cante conmigo Y le cante al milagro que saber que me quieres y me pide a la gente que el sol se te parece y que nada de todo que es la herida rosa y que nada de la vida pasa sin que la vea porque valgas todo hasta el placer que ignoro y el aire que despidió no me sirve de alivio y no siento el aniento de tu boca en mi boca y si me guardo un niño mientras fumarte espero le digo que eres muy lindo y sin sonrisa te veo ¡Dale! ¡Esto es el amor! ¡Esto es el amor! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias!